Queremos acompañar este año a Shelo Nabel, quienes están en manteles largos por el festejo de su 22º aniversario. Shelo Nabel es una empresa 100% mexicana que nació en el 2008 con la visión clara de generar abundancia en sus afiliados. Shelo Nabel, por ti y para ti, siempre con la vanguardia y siempre pensando en ti. Su familia de TV Azteca, Jalisco, les desea un feliz aniversario. Y continuamos con más.